Si pudieras pedir o cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Si pudieras pedir o cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Buenas noches. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos aquí. Distinguido con este jurado, amigos presentes y público. Yo soy la candidata número 8, Anita Valle, Carolina Muñoz. Y en respuesta a la pregunta, si pudiera cambiar algo, perdón, silencio por favor. Si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Si yo tuviera la oportunidad de cambiar algo, cambiaría el hecho de que eran dos niños en el mundo, pasando necesidades, pasando hambre. Tendría la oportunidad, si yo tuviera la oportunidad, cambiaría de que estos niños tengan una escuela donde educarse, tengan comida, tengan un lugar donde vivir. Si yo pudiera hacer eso, con mucho gusto hablaría, porque estos niños son los niños de mañana. A ver, aquí es, señoras y señores, con ustedes esta invitación.